Germán, buenas tardes. ¿Me escuchas, Germán? Señor Ministro, buenas tardes. Buenas tardes, señor Ministro. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Estoy aquí con la señora Viceministra. Estoy con el Secretario General, con Camilo Reyes. ¿Cómo nos está escuchando? Entrecortado, pero les escucho... Sí, un poco entrecortado, señor Ministro. Germán, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su participación en el proceso para seleccionar el sitio del Ministerio de las Tecnologías de la Información en las Comunicaciones. En los próximos 10 minutos queremos entrevistarlo. Como usted sabe, usted es uno de los tres candidatos finalistas. Y quería empezar con una pregunta que quiero que me la conteste en máximo 45 segundos. ¿Cuál es el reto más importante? O más bien, ¿cuál es el logro más importante que usted ha tenido desde el punto de vista profesional? Tengo dos logros en este momento. Uno, el haber diseñado y el haber logrado el registro calificado de una maestría en Administración de Organizaciones para mi universidad. Es la primera maestría que tenemos y es como el logro más importante en términos de formación postgradual. y la membresía al Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración que hemos logrado el día de hoy, precisamente. ¿En qué consiste esa membresía del Consejo Latinoamericano? La membresía consiste en hacer parte de más o menos un grupo de 250 escuelas de administración del mundo que comenzó en un ámbito latinoamericano y ahora se extendió a América, América del Norte, África, Oceanía y Europa. Y de Colombia somos aproximadamente 27 universidades y cada vez está creciendo en un intento de hacer una red de cooperación de investigación y gestión académica-administrativa en torno a la administración de organizaciones. Germán, ¿y cuál fue la barrera más importante que usted encontró en este proceso para lograr esa membresía a nivel latinoamericano? La barrera fundamentalmente era algo de esquematizar las normas, los procedimientos que teníamos no explícitos para la escuela. Yo creo que esa fue, pero no fue un mayor obstáculo. Digamos que fue algo que se sobrellevó, pero no fue obstáculo mayor. ¿Y cuál fue su rol en ese proceso? El rol mío fue comenzar a visualizar precisamente la membresía desde Cladea de Ecuador el año pasado. A partir de eso comenzamos a trabajar. Ya habíamos asistido como, digamos, como asistentes, perdón la redundancia, y el año pasado fuimos como ponentes, entonces ya teníamos posiblemente la, digamos que la autoridad para entrar al consejo. Mi rol fue hacer el análisis de nuestras oportunidades frente a las demás universidades, es citar entre Cladea la membresía, enviar la información, recibir la visita, sustentar la información, elaborar informes, y finalmente establecer el contacto final para la información de soporte. Germán, en su baja vida veo que ha trabajado mucho con las pymes. Sí, señor. ¿Cuál cree usted que es el reto más importante que tenemos desde el gobierno colombiano para hacer que las pymes se monten al bus de la tecnología? Yo llevo estudiando aproximadamente las pymes unos tres años y pienso que uno de los inconvenientes, o no, digamos que uno de los, de las oportunidades que debemos comenzar a aprovechar es que ellos precisamente tengan una mayor conectividad, una mayor, digamos que una menor división digital, principalmente en la provincia. Nos hemos centrado en la pyme, en las grandes ciudades y en algunas dinámicas de estadísticas y censos, pero no tenemos, digamos que esquematizado una mayor cobertura a las pymes de las pequeñas, de las regiones, de las regiones apartadas de aquellos empresarios que están en el día a día, pero que desafortunadamente ven que la pyme puede durar entre dos, tres años y no progresan, porque además se está pensando localmente, pero no se está pensando la posibilidad de que la pyme precisamente a partir de tecnologías, de la información y las comunicaciones se anuncie, lleve en su imagen y adicionalmente se puedan asociar con otras, porque cuando no se tiene capacidad para que una pyme pueda exportar o proyectarse al mundo, debería hacerlo a partir de un sentido de asociatividad con otras empresas. ¿Cuál es la barrera para conectar a esas pymes? Usted dice que la barrera es conectarlas. No, no, pero yo estoy preguntando cuál es la barrera para conectarlas. Pienso que es la cobertura de internet en las regiones, señor ministro y señora viceministra y señor secretario. La conectividad en algunas regiones apartadas es a veces intermitente, es un poco difícil, entonces, digamos que no hay una confianza del empresario pyme para comenzar a integrarse a ello. Entonces, en la medida que haya una mayor estabilidad en esos medios, ellos van a confiar mucho más en esas herramientas digitales porque de lo contrario siguen trabajando al interior de las regiones y es difícil ver que en las pequeñas ciudades la conectividad no es del todo permanente, incluso hasta usando modems celulares tampoco llega a ser la mejor cobertura. Entonces, el empresario pyme posiblemente es una suposición, no hay algo científico ni hay alguna comprobación, pero no tiene mayor confianza en esas nuevas tecnologías y adicionalmente que muchos de los empresarios digamos que no han tenido el mismo acceso que las grandes ciudades a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Yo quería hacerle una pregunta planteando una situación hipotética. Digamos que usted fuera seleccionado al CTO, llega al ministerio y le pasa algo parecido a lo que le pasó al presidente Piñera en Chile, es que un terremoto gigantesco y la infraestructura queda totalmente destruida. ¿Cuál sería su plan de acción? ¿Qué sería lo primero que haría? ¿Qué se propondría hacer para reconstruir esa destrucción completa del ministerio? Yo creo que lo principal que hay que recuperar inicialmente es tener una plataforma muy establecida para atender crisis o riesgos elevados y lo primero que hay que salvar digamos que entre otras es comenzar a conectar todos los estamentos pero para eso debería haber un sistema o un plan para atender emergencias y catástrofes. La respuesta de las instituciones cuenta mucho en este momento y creo que es lo que principalmente hay que comenzar a fundamentar porque podemos salvar muchos bienes, podemos hacer muchas cosas pero si las instituciones no actúan coherentemente y simultáneamente digamos que salvando vidas pero visibilizando toda esa acción a veces las cosas no se transmiten a la ciudadanía de la forma ideal que planeamos. Germán, yo tengo dos preguntas volviendo al tema de las pymes y la pregunta que decía el señor ministro resolviendo la conectividad porque se ha centrado usted a hablar lo que sucede en otras regiones en las regiones más apartadas o en las regiones y el tema de conectividad se convierte en una de las principales barreras. Vámonos a Bogotá la conectividad en Bogotá pues es un escenario completamente distinto a la realidad que viven las regiones porque la falta de uso de la tecnología por parte de las pymes y qué hay que hacer y qué hay que hacer digamos para resolver cuáles serían las barreras y cuáles son las acciones rápidamente para poder que las pymes se monten al bus de la tecnología como dice el ministro Molano. Analizando la dinámica de las pymes en ocasiones los empresarios para las ciudades intermedias o grandes los empresarios difícilmente tienen tiempo de enfocar sus recursos al desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones entre más pequeña sea la pyme más multifuncional son los gerentes y son los funcionarios lo que se debiera buscar es que hubiera o un pool de asesores o algo similar a otras actividades de comercio que realmente los estén apoyando y asesorando porque difícilmente una pyme va a invertir una cantidad considerable en recursos de información y de telecomunicaciones cuando ellos tienen precisamente recursos limitados pero adicionalmente tienen que atender muchas funciones yo diría que ellos no pueden una pyme entre más pequeñas sean menos departamentos en cuyo caso tener un departamento de tecnología de la información y de las comunicaciones se les dificulta y entonces por eso los desarrollos y tal vez la reacción de ellos a precisamente involucrarse con estas tecnologías mi segunda pregunta quiero cambiar de tercio totalmente todos soñamos que se nos aparezca aladino con su lámpara de aladino si a usted se le aparece ya aladino y le dice germán pídame tres deseos y se le cumplirán tres díganos tres deseos ya ya en este momento tres deseos que le pide aladino quisiera primero ser el CTO del ministerio segundo quisiera terminar mi doctorado con la mejor resultado con un cum laude preferiblemente y quisiera yo no sé el tercer deseo creo que no sé no se me ocurre el tercero un viaje un viaje para conocer un lugar con mi esposa y pasar unas vacaciones de un mes quince días casi ya no tomamos vacaciones que es lo que lo que más quisiera de este momento Germán para terminar yo tengo tres preguntas y le pido que nos conteste muy rápidamente la primera es que en su experiencia y su hoja de vida veo que que ha trabajado mucho en el sector académico mucho con pymes pero no no veo tan claramente su experiencia en esos roles de sitio con manejo de tecnología quiero sencillamente su comentario al respecto si señor en el primer en la primera instancia lo que más se resalta es la la actividad académica sin embargo a partir del año 86 cuando yo me formé como como técnico en programación en el sitio de computadores trabajé durante 1986 al 2000 de incluso desarrollando mi trabajo de investigación trabajando en manejo de bases de datos relacionales diseño de implementación negociación de soluciones tecnológicas en informática eso no aparece tan resaltado porque digamos que los últimos logros son los que los últimos roles son los que prevalecen ese ha sido el desarrollo a una vez termino administración de empresas y me involucro directamente con administración digamos que lo de gestión de informática pasa a ser apoyo y pasa a ser el complemento de la formación académica en administración de empresas creo que tengo la fortuna yo digo que tengo la fortuna de tener de haber crecido incluso con internet porque a partir del año 84 85 estaba desarrollando y me conectaba vía conmutada con 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 muchos algunos sitios que existían y desarrollé mi trabajo de investigación eso me hizo realmente abrir los ojos cuando encuentro la administración porque terminé administración dije yo creo que es una mezcla ideal del administrador del manager cuando puede también no dominar pero si desenvolverse dentro de las tecnologías de la información y las comunicaciones hoy por hoy digamos que me siento no soy nativo digital soy un un turista digital pero siento que que esas capacidades se han fortalecido porque es visibilizar la estrategia conocer de alguna forma cómo funcionan estas tecnologías qué se está dando qué tendencias se están dando y poder realmente tener alguna muchas capacidades para negociar o para visibilizar oportunidades antes que con lo que hacía antes me sentaba y diseñaba pero digamos que no tenía la formación gerencial Germán como usted sabe usted está de candidato final para este puesto con otras dos personas si usted no es seleccionado como sitio del ministerio usted consideraría digamos una oferta de otro ministerio o de otra entidad del estado para un cargo similar sí señor yo resalté incluso al comienzo que yo llevo no mucho tiempo en la gestión pública y pienso que estar en la gestión pública es la labor más humana y digna que debemos tener la gestión pública me gusta porque creo que tenemos una mayor posibilidad de impactar a la comunidad de impactar a las personas que nos necesitan y estar en el gobierno colombiano y estar en la gestión pública me gusta me llama la atención y me motiva y por último Germán ¿tienes alguna pregunta? no señor posiblemente las preguntas en adelante serán a partir de cuando en qué momento se inician las labores con el ministerio principalmente porque hay algunos compromisos que tengo con mi universidad eso es lo que no quiero dejar abandonado ni decir de un momento a otro porque precisamente son esos compromisos que uno no puede desatender ni puede dejar de un momento a otro es fundamentalmente la fecha de inicio y tomar esa posibilidad de una manera mucho más negociada con la institución bueno muy bien ya llevamos 15 minutos muchas gracias Germán muchas gracias por tu tiempo y por participar en este proceso y te estaremos comunicando la decisión señor ministro señora viceministra señor secretario muchas gracias feliz fin de semana gracias chao